¡Miau, miau, miau! ¿Dónde está mi gato? ¡Miau, miau, miau! ¿Quién me lo robó? ¡Miau, miau, miau! ¿Quién me lo ha cogido? Pregúntale, 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 por favor. ¿Dónde está mi gato? ¿Quién me lo ha robado? ¿Dónde está mi gato? ¿Dónde va a pagar? ¿Dónde está mi gato? ¿Quién te lo ha tenido? ¿Dónde está mi gato? Pregúntale, por favor. ¡Miau, miau, miau! ¿Dónde está mi gato? ¡Miau, miau, miau! ¿Quién me lo robó? ¡Miau, miau, miau! ¿Dónde está mi gato? Pregúntale, 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 por favor. ¿Dónde está mi gato? ¿Quién me lo robó? ¿Dónde está mi gato? ¿Dónde, por favor? ¿Dónde está mi gato? ¿Quién me lo ha cogido? ¿Dónde? 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 ¿Por favor? Miau, miau, miau ¿Dónde está mi gato? ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ahora! ¡Pibes!